Hola, el caso de Doña Leti parece empeorar un poco, compi, y es que bueno, además de que la fiscalía ya realizó cateos en propiedades de Jaime N, pues hay otra familia que está reportando que alguien desapareció y para colmo es menor de edad. Es por eso que el día de hoy nos vamos a dedicar a analizar pues todo el contexto acerca de las mujeres que han estado cerca de Jaime N y como es que esta historia cada vez se pone un poquito más turbia, pero no sin antes enviar saludos especiales a estos hombres y mujeres símbolos de libertad y confianza, almas bondadosas llenas de caridad que dejaron su like y comentario en videos anteriores. Para comenzar tenemos que entrar un poquito en contexto y es que hace unas cuantas semanas Doña Leti se dio a la fuga de una de las propiedades de ni más ni menos que el youtuber que pues la hizo conocida a través de este canal, tanto Yucatoral, para con el tiempo enterarnos de que bueno, tal vez la señora estuvo durante años pues forzada a ser contenido, porque la denuncia es clara, ¿verdad? Doña Leti dice que Jaime N la tenía pues privada de su libertad. No hay que olvidar que hace tiempo salió el rumor de que la señora había fallecido y bueno, ya después salieron a desmentirlo. Apenas ayer me estuvieron bombardeando de preguntas, comentarios, diciéndome que qué pasó con Doña Leti, que si efectivamente era real la publicación que estaba circulando en las redes sociales, déjenme decirles que Doña Leti está bien. Doña Leti está bien Y esta noticia es falsa, así que ustedes no se anden preocupando. Pero al final terminamos sorprendidos pues con esta noticia que hizo que la audiencia se dividiera en dos opiniones. Aquellos que dicen que Doña Leti está loca y que bueno, es una malagradecida porque Jaime siempre estuvo apoyándola. Y aquellas que dicen que Toral pues se aprovecha de personas en situación vulnerable y pues que este es el resultado de una máscara. De cualquier manera la fiscalía ya está haciendo su trabajo y es a través de la voz de tanto yuca que hemos podido ver los diferentes cateos que se llevaron a cabo. El primero en la casa de donde escapó Doña Leti, que es una casa de piedra, un detalle bastante importante. Y algunos días después pues tuvieron un segundo cateo que según la carpeta de investigación, a la que intuyo que este medio de comunicación pues tiene acceso, dice que en esta segunda casa pues estaban privados de su libertad tanto Doña Leti como su hijo. Y así como si se tratara de una escena de película, pues se supone que para escapar el muchacho Alan tomó una pala y comenzó a hacer un hoyo en la pared. Y bueno, él sale de la casa y cuando Doña Leti pues intenta escapar, Jaime la descubre. Alan se va y Jaime pues bueno, toma a Doña Leti y se la lleva a esta segunda casa, ¿verdad? Donde el material pues es totalmente de piedra. Derivado a trabajos de investigación relacionadas al caso de Doña Leti, la Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía Regional Zona Norte Tantoyuca aseguró un inmueble en la colonia Morelos. Se dio a conocer, de acuerdo a la carpeta de investigación en este inmueble, presuntamente Doña Leti permaneció varios meses en casa de su libertad junto a su hijo. Asimismo, se dio a conocer que el muchacho con una pala hizo un hoyo presuntamente en la pared de guano y logró huir. Sin embargo, Doña Leti al intentar hacerlo fue descubierta por Jaime N., quien se la llevó a la casa de piedra en donde presuntamente la enseñó. Sobre este caso, de acuerdo a las autoridades, hay evidencias claras y precisas. Además, que Doña Leti rindió su declaración y comentó y confirmó lo dicho por los mismos vecinos. Y bueno, a la fecha, Jaime N. pues no ha dado la cara por esto, no ha habido ningún tipo de aclaración. La Fiscalía pues todavía no da con él. Y tenemos ahora la cereza en el pastel, porque en los medios tradicionales dieron la noticia de que esta persona, Rosa Elena Pimientos Santos, bueno, es la pareja actual de Jaime N., y que ella comenzó su relación cuando tenía ni más ni menos que 15 añitos de edad. Y Jaime pues ya se cargaba sus 35 añotes bien cumplidos, compi. Y quiere saber lo mejor del caso. Bueno, que supuestamente con esta chica pues ya tiene un bebé. Y yo investigando dije, bueno, ¿cuánto tiempo tiene que este vato empezó a salir con ella? Y ahí es donde entra ni más ni menos que Lupita Flores. Pero antes de entrar en detalle con esta parte de la historia, porque es una novela de amor, pues tenemos algo realmente preocupante. Y es que la familia de Rosa Elena ya fue a realizar una denuncia, porque bueno, su hija desapareció desde el mes de enero de 2024. Y no solo la hija, también desapareció el bebé. Así que esto es completamente real, ¿verdad? La edad de la chica, la denuncia de los padres. Además de que también la vimos en videos con Jaime, y que la misma Lupita Flores, ex de Jaime, ha mencionado en en vivos. Pues sí, compi, aquí hay una muy desagradable sorpresa, ¿verdad? Que tal vez nuestro amigo Jaime, bueno, supuestamente pues es amigo del buen Pedro Filo. Y además pues tenía privada de la libertad a Doña Leti. Esto es la acusación, aclaro, yo no estoy dando por hecho nada, ¿verdad? Eso lo determina la ley y bueno, depende del trabajo de la Fiscalía llevar a cabo esta investigación y esclarecer los hechos. Sigue saliendo a la luz más información alarmante relacionada con el caso de Doña Leti, la TikToker que fue privada de libertad. Y en esta ocasión se trata de la desaparición de Rosa Elena Pimienta Santos, pareja sentimental de Jaime. Los padres de la joven interpusieron la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Familia, Niños y Niñas, ya que mencionan que desde el pasado mes de enero no saben nada de ella, por lo que están desesperados y quieren saber de su paradero. Se dio a conocer que la joven era actualmente novia del conocido youtuber, con el cual habría comenzado una relación cuando ella tenía apenas 15 años y el youtuber 35, presuntamente la joven, tuvo un hijo y no ha sido vista desde enero de este año, por lo que la familia de la joven mujer teme por la integridad de su hija y del menor. Hasta ahora todo son hipótesis que ha realizado la audiencia. Y bueno, viendo, echando un vistazo a cuándo inició la relación con esta muchacha, pues sería ni más ni menos que alrededor de tres años atrás, entre tres y dos años, que fue cuando terminó su relación con Lupita Flores. Esta chica no solo es la ex de Jaime, también participó en su proyecto. De hecho, cuando rompió el silencio, el primer video que hizo, porque por lo menos son dos, pues nos compartió cómo era en realidad Jaime N. Y nos contaba su situación, que es una mujer que vive en una casa en situación vulnerable, porque su padre estaba enfermo, muy enfermo, y necesitaba tanques de oxígeno cada 24 horas. Y que cada tanque, pues tenía un valor de aproximadamente dos mil pesos mexicanos. Ella comenzaba a trabajar de lo que estudiaba, bueno, en una escuela de belleza, pero el compromiso de Jaime N. con su canal y como ella participaba, pues era más importante. Así que la sacó de estudiar. Un razón por la que me salí también fue porque mi papá está un poco delicado de salud. Este, yo le pedí apoyo a Jaime. Mi familia y yo somos unas personas de escasos recursos y no les voy a mentir, esta es mi casa, su humilde casa. Le solicité apoyo porque mi papá está ocupando oxígeno. Y cada 24 horas le tiene que estar cambiando el oxígeno y cada cambio nos cuesta dos mil pesos. Como ustedes ya saben, yo estudié belleza y a eso me dedicaba, trabajaba para pagarme la escuela. Que también, por cierto, dejé de ir porque me dijo que ya no podía ir porque el proyecto, pues, yo requería de muchísimo tiempo y yo también opté por salir. Bueno, dije, está bien, ¿no? Pero, pues, después me arrepentí, después de unos meses me arrepentí de haberme salido. Se supone que le pidió apoyo con estos tanques de oxígeno que necesitaba su papá y el buen Jaime, pues, le decía que no. De hecho, también nos cuenta que pedía permiso para ir a visitar a su familia, que primero le decían que sí y después ya se arrepentía y, en pocas palabras, tenía que ir a hacer pequeñas visitas de 30 minutos y, pues, era una situación bastante incómoda. Pero, bueno, a esta chica se le criticaron ciertas cosas en ese momento, por ejemplo, que ya vestía mejor. En varias ocasiones le pedí permiso para venir a ver a mi familia, a mi papá, y a veces solamente venía media hora a verlo. Por ahí decían muchas personas que yo desde que entré al canal me empecé a vestir mejor. Créanme que eso no es verdad. Tampoco he mejorado ni abusado de ustedes, de todas las aportaciones ni nada de eso. Yo, como les digo, aquí está su humilde casa. Esta es mi casa. Y, en general, que por estar cerca de Jaime, pues, su situación mejoraba. Y es que esta es la reputación que tenía hasta hace unas semanas Jaime N., que es una persona muy bondadosa, que ayuda, pues, a los más necesitados, pero toda la información que está saliendo recientemente, pues, señala más a otro tipo de cosas. Y es como que da esta impresión a la audiencia sobre que, pues, aprovecha de gente muy vulnerable, ¿no? Que sufre de trastornos, gente, pues, que está sola, que su situación económica, pues, también es delicada. Y, sobre todo, pues, que tienen parientes o gente, pues, también enferma que los hace más vulnerables. Económica y emocionalmente, compi. Y, pues, bueno, parece ser un buen gancho para manipular, tomar el control. Y, obviamente, la audiencia, pues, comienza a sospechar y a decir cosas. Porque, un poco más tarde, Lupita apareció a través de todas las redes sociales de Jaime N. y grabando en su estudio videos aclarando toda la situación. Prácticamente retractándose de todo lo que había dicho. Cosa, pues, que generó un montón de desconfianza en la audiencia. Y los acusan hasta de utilizar los donativos que les hacían llegar para apoyar a las familias tan pobres que visitaban. Pues, totalmente a su favor. Lo que sucedió con las autoridades locales que se acercaron a mí para ofrecerme su apoyo. Siendo que en comunidades necesitan muchísimo más. Bueno, pues, se acercaron a mí con la intención de apoyar a mi papá con un tanque de oxígeno. También con despensas. Se me hizo muy, muy raro, muy extraño. Este, todo esto sobre las aportaciones. Sinceramente, me retracto. Sé que voy a quedar como una mentirosa, pero no me importa. Mi intención no era hacer quedar mal a Jaime, ni tampoco quería afectar al canal. De hecho, uno de los usuarios dijo que iba a poner una denuncia por fraude. Pero bueno, ya no pude encontrar más acerca de este tema. No sé si la llevó a cabo o no. Y si ganó o no ganó, o le compensaron de alguna forma. Porque, bueno, él se sentía defraudado. Tengo mucha sospecha de que sí se están quedando con mayor parte o con una parte de los donativos inefectivos que les hemos mandado. Las personas que tratamos de aportar. Yo les he mandado, le mandé más bien a nombre de esta persona. Esa es aportación. En el momento que ellos recibieron el dinero, dejaron de tener comunicación conmigo. Ya no contestaban llamadas, no contestaban mensajes. Hasta que, creo que a las dos semanas después fue que la persona esta llamada, Lopita, expuso en un video la realidad. La realidad. Así, así sin tapujos. Expuso cómo es que ellos se quedan con una cantidad que no les corresponde. Se aprovechan de la gente que tiene necesidades físicas, mentales. Yo he estado en contacto los últimos días con el Ministerio Público allí en Tantuyuca, Veracruz. Y estoy a días de recibir asesoría para formalizar una demanda penal por lobo en contra de estas personas. Pero más allá de toda esta crítica que también se llevó Lopita, pues por estar colaborando con Jaime, pues hay algo bien turbio con pie en este video. Y es que se tiene que resaltar que Lopita no estaba siendo obligada a nada. Que su actitud, pues la verdad, era de una persona bastante incómoda. Y por lo menos yo noté que cuando Jaime, pues estaba volteando a verla, como intentando hacer ver bien las cosas, porque salieron a decir, no, nosotros aprendemos de nuestros errores, estamos muy bien, hay que saber reconocer cuando la regamos. Pues la señora Flores nunca volteó a verlo, ¿no? Es como si no quisiera tener ningún tipo de contacto con él. Solamente sale a decir que está muy molesta porque la prensa tradicional y los canales de YouTube, pues utilizaron su contenido y le dieron difusión a su denuncia, ¿verdad? Es como bastante increíble porque al final entonces, ¿para qué lo subió? Si no quería que esa información se conociera y se hiciera viral, ¿para qué hizo ese video? O bueno, ¿alguien le dijo que pusiera ese pretexto tal vez? Bueno, pues antes que nada quiero mencionar a los medios de comunicación que tuvieron mucho que ver en todo esto, que difundieron mi video sin mi autorización, se aprovecharon de la situación para, pues de alguna manera, sobresalir con sus canales, ganar suscriptores y visitas. Lleva la atención a los comentarios que dicen que estás obligada a hacer esto, que estás amenazada, ¿no? Pues sinceramente no estoy obligada, de hecho, como lo digo, fui yo la que le pidió a Jaime hacer la transmisión, bueno, pues ahorita estamos desde mi perfil, fue mi decisión. Pero el detalle más oscuro de todo este video de reconciliación fue la despedida. Te lo voy a dejar aquí, luego te voy a poner una escena para que compares y tú me digas qué es lo que intuyes. Y aprender de nuestros errores. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión, solamente era para aclarar lo sucedido. Y bueno, pues que pasen una excelente noche, que Dios los bendiga y los proteja siempre donde quiera que estén. Y es que para ser honestos, compi, por lo menos yo puedo ver tres ocasiones en las que Lupita como que se quiere alejar de esta persona y vemos una manita que la fuerza un poco, ¿no? Como que la lleva hacia ella y le aprieta un poquito el hombro y no sé, me trae vibras como de gente como de Gipsy, algo muy raro. En fin, son alertas, son como red flags que empezaron a surgir desde hace tres años. Y si Jaime terminó hace tres años con esta persona, porque en este otro en vivo de hace apenas dos años, Lupita vuelve a salir a quemar a Jaime, a decir que bueno, ella se tuvo que contradecir porque la terapearon y le creyó que iba a cambiar, que la amaba, que era el amor de su vida. Pues bueno, se tuvo que comer también la funa, porque al retractarse la gente les dijo que eran unos falsos, que eran unos abusivos y que prácticamente pues estaban robando todo lo de los donativos. El caso es que si esto ocurrió hace tres o casi dos años, pues entonces la chiquita que le dio un hijo a este Jaime, pues apenas estaría cumpliendo los 18 años de edad y a mí sí se me hace pues algo bastante turbio, una alerta bastante a tomar en cuenta que alguien de 35 años de edad haya comenzado una relación con una niña de 15 y que bueno, todavía le hayan dado un hijo. Pero compi, aunque este caso se vea bastante turbio, lamentablemente pues tenemos que esperar, tenemos que esperar a que las autoridades pues hagan su trabajo, porque nosotros no podemos dar por hecho nada, no tenemos realmente pues una voz como de jueces y ya será cuando terminen las investigaciones y den con este señor, pues que yo espero de verdad que la autoridad trabaje y nos explique qué pasó. Y si llegaste hasta aquí, por favor comenta. ¿Qué pasó con Doña Leti? Recuerda que gracias a que te suscribes al canal, sigues mis páginas de Facebook e Instagram y todas tus demás interacciones, es que puedo darme cuenta que hay que ser pacientes porque la verdad siempre sale a la luz. Muchas gracias por pasar a ver mi videíto, que estés muy bien y nos vemos en el siguiente año. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!